...un ensayo que dirigió al mundo sobre este tema, y ahora Benedicto XVI, ellos quieren poner un tema específico. Benedicto XVI este año, como han pasado cosas muy desagradables, trímenes contra la Iglesia Católica en Irak, concretamente, vamos a citarlo enseguida, pues él ha querido decir, libertad religiosa es camino para la paz. O sea, que si ustedes quieren ser aceptados en otras partes con su religión, pues también respeten a los demás. Camino, la libertad religiosa es camino para la paz. O sea, que este es el tema que Benedicto XVI ha escogido para esta jornada. Y también, a referir los títulos del mensaje. También es el mensaje deseando hacer llegar a todas estas otras palabras. Comienzo, al comienzo de un nuevo año, significa ser emocionante. También nadie tiene derecho a aplicar el orden por esa religión, que la cual cree, sea muy digna. El derecho a la libertad religiosa se junta en la misma divinidad de la persona. La libertad religiosa está en el origen de la libertad moral, una libertad enemiga o indiferente con respecto a Dios. Termina por negarse a sí mismo y no garantiza pleno respeto. Pero después de la familia, escuela de libertad y la paz, miles de martes sacrificados por todos los estudiantes que se sucedieron. Comenzando, lo persiguieron siempre. Al final del siglo I, el emperador Comisiano, el segundo Nerón, nombre de espiadad, persiguió. O sea, que esto, indiscutiblemente, está en el lugar religioso, pues siempre ha existido con eso. Compromete la laicidad vacina positiva. Pero pues el laicismo, laicismo como opuesto a todo lo que sea religión, objetiva. O sea, que un gobierno no tiene necesidad de su laicidad positiva. Por eso, especialistas, pero tenemos excelentes en derecho constitucional, que asesoren a los legisladores a ver sobre cómo salir de esta situación, este impasse que se presenta. Pero quiero repartizar, también en este tema también, en lo que ha debatido el presidente Fernando Hernández de Espíritu, que no estaba de acuerdo, en que se realizara la sentencia definitiva, de que aquí es la cosa que probablemente nos da a la normalidad de la reforma de la justicia. ¿Usted pudiera preguntarle ahí? ¿Por qué no le preguntan a un especialista en derecho constitucional? Pregúntele. Esa es la persona. Yo no tengo competencia jurídica a favor de eso. Si yo fuera un especialista en derecho constitucional, mi opinión es que no debería, no debería, digamos, negarse a ningún asunto. Y el asunto estaría en que ese tribunal constitucional determine cualquier asunto, si corresponde o responde o no a la constitución de la reforma. Esa es su función. Por lo siguiente, si hubiera hipotéticamente una sentencia, hipotéticamente, que no estuviese de acuerdo con la constitución, entiendo que el tribunal debería, entonces, producir asesoría. Bien, que por lo que veo ya falta... Te puedo venir. Te quiero hacer un pasaje acerca de los desorbre y el deseo de ahora en la que asignan los tiempos materiales, que se antepone ante la parte espiritual, y en especial en aquellos instituciones de educados papados, que es el trabajo de la humanidad que es vida. Ya hemos dicho que hoy día es una verdadera maldición para la humanidad, la que ha caído con todo este afán de lucro y no precisamente ganar lo conseguido de mejor manera. que significa que hay personas que ya han estado ubicando, son personas que no han tenido ni familia, ni han tenido educación, ni tienen trabajo. Hablar de lo que sí que se han equipado de su familia y se han dedicado a eso. Pero quiero decir que la persona que se compromete en el campo del marco carácter, sea para vender, para comercializar, lo que sea, o consumirlo, esa persona, pues, definitivamente, que ya su nivel moral está muy bajo. Por consiguiente, en caso de falta de esto, se vaya aplicando, no podemos legitimar, yo nunca he estado de acuerdo con que se legitime la droga radicalmente que hay impuestos. porque sería, entonces, engrutecer a la media humanidad para dar, entonces, legitimidad a todo, aparte de que, si se vende más barato, pues es mucho más grande que sea posible. La única razón es esa. Pero legalizados, reduciendo los costos,